Hace como 15 años, Carlos Alfredo me invitó a una delegación que fue a la ciudad de Zaragoza en España, a la Feria del Agua. Hoy nos levantamos todos, temprano, a decir presente, porque nuestra capa también opine en este tema tan importante como es el agua, los ríos, su nacimiento, su cuidado. Aquí estoy diciendo presente. Mi nombre es Sergio Vargas. ¿Algún problema? Desde muy temprana edad, mis mayores me enseñaron a respetar la naturaleza. A respetar los recursos que Dios ha puesto para que nosotros vivamos. Los dominicanos tenemos la oportunidad de rescatar y conservar nuestra patria, de cuidar nuestra madre patria, de cuidar este país que lo tiene todo para que no nos pase como al rey Abohadil, el último rey moro en España, que tuvo que llorar como niño, lo que no supo defender como hombre. ¡Que viva la República Dominicana! Madre de las Agua es una canción que te invita a conservar, amar tu tierra, a quererla, a tener un sentimiento patrio y a saber que en cada dominicano tiene que nacer este sentimiento de defensa de lo que somos, hacia dónde vamos y lo que seremos. Esta canción es maravillosa. Esperamos que la disfruten, que les guste y que haga conciencia para que sepa que si somos dominicanos debemos querernos todos. No importa el color, no importa lo que sea y sobre todo defender este lugarcito maravilloso donde el Señor nos mandó para que naciéramos aquí. ¡Durísimo! ¡Oye!